Con Oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país. Un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico-profesional y decenas de rutas formativas, donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con capital semi-care. Oportunidad 1424 es cambio. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí, una mujer feliz, agradecida de Dios, esperando que ustedes estén muy bien. Que se suscriban a este canal que es Manolo Zuna DG. Suscríbase a Manolo Zuna IA, que es el canal del show perfecto, que por ahí vienen las cosas interesantes que trae Manolo en la radio. Y por supuesto, sigue comentando, dale like y envía este video. A una persona que tú quieras mucho. Nuestro invitado de hoy es un hombre que tiene muchos años haciendo producción de televisión. Trabajó con Corporán de los Santos, con Luisito Martí. Trabajó... Con Johnny Ventura. Sí, con Johnny Ventura. No, todo eso lo vamos a hablar. Fue mi productor en dos ocasiones. Sí, en el escándalo del 13, en Telemicro. Él es, yo creo que es el pionero, creador del primer... Sigue, 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 sigue. Del primer premio urbano de la República Dominicana. Y actualmente usted puede disfrutar de su podcast. Comparte con nosotros J.J. Ascona. Dique JJ, Juan José Ascona. Eso fuiste tú que lo dijiste. Pero que todo el mundo... Para mí, con su nombre, por favor, JJ Ascona. Yo nunca lo voy a decir eso. Pero que así que te... Mi nombre es Juan José Ascona, las ordenes. No, los productores te conocen, Dique JJ. Pero esos son ellos. ¿Cuál es su nombre, caballero? Juan José Ascona. No, tu nombre lo dijiste, Ascona. J.J. Ascona, son cosas como... Pero suena urbanoso. Suena como DJ. Pero suena urbanoso. ¿A ti qué te gusta la cosa urbana? No, a mí no me gusta la cosa urbana. ¿Mí? No, 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 no. Oye, espérate. Crea tu premio urbano. A mí no me gusta la cosa urbana. ¿Pero qué es esto, Ascona? ¿Por qué, por qué no, por qué no? Porque una cosa es que tú trabajes en algo. Porque tú te imaginas que los ginecólogos se enamoraran de toda la... Toda la vagina. De toda la vagina. A ver si le cocóla. Eso sería imposible. ¡Banolo! ¡Pero Manolo! ¡Poquichas, sal de ese cuerpo! Y por por la normalidad. También, ¿pero por qué? Un concepto pequeño, infantil. ¡Poquichas, papulichas! Mira, mira, está tierno. ¡Poquichas, papulichas! ¡No! Lo dice, incluso lo dice. Ana Simón, háblele. Tienes que hablarte. Sí. Susúrrale. Susúrrale. Ah, ya, papulichas. No doy testimonio. Tú te imaginas. Ascona. Para esas personas que no te conocen, porque tú eres un productor de televisión, aunque tú tienes un buen tiempo delante de las cámaras, vamos a hablarle de tu brief. O sea, lo que tú has hecho en televisión que la gente ha visto, tú como productor. ¿Dónde estudiaste producción de televisión? No, después fue. ¿Después fue que estudiaste? Después, sí. En la búsqueda ahí dijiste, déjame estudiar esto. Exactamente. Sí, ¿dónde está el brief? Hace muchísimos años. Comencé con... ¿Qué es lo que muchos años lo he estudiado? Ah, hace 35 años más o menos. Como 35 años. Comencé con Iván Ruiz. ¿En Siempre Joven? En Siempre Joven. Mentira. Yo fui productor de Siempre Joven. Sí, claro. O sea, que tú eres mayor que Iván. No, menor que Iván. Menor que Iván. Entonces, ahí fue la técnica básica de producción fue con Iván. Y después, posteriormente, pasé a otra producción, que fue Sábado de Corporán. Y ahí, pues... ¿Las Olimpialas? Las Olimpialas, Sábado Joven, todo eso. Y ahí fue como mi verdadera escuela de televisión de la mano de Ángel Puello. Con Iván comencé televisión. Pero con Ángel, pues, aprendimos técnicas reales de producción que hoy día todavía las seguimos aplicando en la cotidianidad de cada una de las producciones que hacemos. Después de ahí, pues, es una historia larga, muchos programas de televisión, pero siempre me especialicé en programas de entretenimiento, básicamente. Popular, sí. Exactamente. Programas populares. Hicimos un montón de programas. Hicimos un montón de programas. Que hoy no están en el aire. Y otros que están en la memoria. ¿Con cuáles productores te fue más difícil trabajar? No, productores no. Porque yo siempre fui el productor. Ok. ¿Con cuáles figuras? O sea, como dueño del programa. Con Anabel, con Anabel. Con Anabel. Con dueña del programa. Perdóname, ¿dueña o qué? Primero como con dueña del programa. Con dueños. ¿Qué era en cons? ¿Qué cons? Con Manuel Aguilón. Con Manuel Aguilón. ¿Por qué? Por difícil, por psicorrígido. Aguilón era muy difícil, era muy psicorrígido, era complicado. Es un talentazo, Aguilón. Pero perdóname, ¿no es de eso que estamos hablando o cuál de lo que estamos hablando? Estaba como profesional. ¿Qué estamos hablando? En la interacción profesional. Claro. ¿Eso fue qué? ¿En el escándalo o en el programa? Sí, en el escándalo. Aguilón fue difícil, muy difícil. Pero eso va en contrapartida con lo talentoso que es. Entonces, esa psicorrígidez de Aguilón también va de la mano con ser extremadamente exigente con lo que hacía. Como ya, al igual que tú, que tuvieron ese problemita, Aguilón era muy, muy difícil para trabajar. ¿Cuál problemita? ¿Tú no te trabajas con Aguilón? ¿Yo pensaba que tú tenías un problema con Aguilón? No. Ay, pero Dios mío. No, porque Aguilón y él se conocen cuando Aguilón era vendedor de desregracia. Aguilón, para Aguilón. Aguilón, yo soy un hermano de él. ¿Cómo va a ser? Porque lamentable, cuando lamentablemente su padre necesitó sangre, Aguilón me buscó a mi madre. Ay, qué profundo. Y yo me ofrecí para su papá. Qué profundo, qué profundo. Para su papá. Ay, Dios mío, mira eso. Y después nos necesitó porque yo estoy sobrado de sangre. Y yo estuve en varias conversaciones que tú y Aguilón pelearon. No, pero tú le dijiste, tú hablaste eso con Aguilón. No, con Aguilón no. No, nunca, nunca, nunca. Pues nada, pues nada. Pero eso fue a época. Al contrario, Aguilón yo, hermano, y cuando yo entré de remate, que es cuando primera vez agotó televisión, Aguilón era ya, o sea, yo conocí a Aguilón antes del teatro. Yo lo conocí a Aguilón cuando vino aquí el estudio uno de doblaje, que ahí fue que vino Pinky aquí al país, que doblábamos películas. Sí, pero sígueme preguntando de gente difícil. Yo era la segueta asesina. ¡No! ¡Manolo! Pero sígueme preguntando de gente difícil, Manolo. ¿Qué tú hacías ahí? Ah, yo era un centro de que de pasajes y llegaba la muchacha y yo digo, ¿os crees que era de segueta? ¡No! Porque era de doblaje, mi amor, ¿y qué íbamos a hacer? Yo doblaba y yo era la segueta asesina. Sí. En el estudio. Bueno, no estás loco. Pero, mi amor, yo doblábamos películas, doblábamos dibujos animados y esto, y ahí conocí a Aguilón, que era el que más doblaba. Pero no sé qué hacer también. Y que, bro, iba muy bien el estudio de doblaje, muy bien. ¿Cuándo tú crees que se dañó el estudio de doblaje? ¿Cuándo? Cuando cayó en manos dominicanas. ¡Diach! Cuando la administración y los dueños eran españoles, eso era, te pagaban a tiempo, no fallaban con tu dinero, era organizado, cayó en administración dominicana. Te daban cheques sin fondo. Era un desorden. Bueno, quebró y la mayoría se liquidó con el electrodoméstico del local. ¡Ay, santo! Creo que Aguilón se llevó una neve. ¿Qué? Cuando yo llegué, lo que quedaba era una waflera. Pero me dieron, ven, que esa gente quebraron. Volviendo con lo de Aguilón, recalcar que también es de los talentos con lo que más he aprendido. De los pocos talentos que me ha enseñado a mí, es Aguilón. Ok, ok. El más difícil, el más incómodo. El más fácil, pero sin talento. Entonces, él era fácil. Claro. ¿Cuál era? No, no, eso no lo voy a decir. No, está bien. Pero no, por eso no. No, pero es la figura más fácil para ti. Pero Manolo, tú estás como loco. No, pero es como loco. Pero sin talento. No, pero quítale el más fácil, pero no le pongas como el sin talento. Porque como yo voy a decir en tu programa que fulano no tiene talento. ¿Tú que desabríos, sí? ¿Qué tú dices? No, pero muchísima gente desabríos. Muchísima gente. ¿Con cuál desabríos? Pero era tan desabríos que ni lo recuerdo. Así no, Manolo. Era tan desabríos que ni lo recuerdo. Sígueme preguntando con gente difícil. Tú fuiste el creador de más. Ok, otro complicado que tú dices. Michael Miguel. Michael Miguel. ¿Por qué? Por enredado. Porque Michael Miguel. No, pero eso es diferente. Porque Michael Miguel es enredado. Es enredado. De esta manera que tú dices. ¿Y qué es lo que Michael está hablando? Y entonces era el más difícil. Porque me tocó trabajar un concepto de producción con Michael. Que fue algo extraordinario. Donde la vela era parte. Y entonces era una cosa que tenía un conjunto de estándares que el talento tenía que cumplir. Y entonces había que ensayar. Había que estar atento. Había que seguir la línea. Había que seguir los protocolos del guión. Y Michael sencillamente no decía nada de eso. Michael se paraba y le daba. Dice, pero ¿y cómo es esto? Entonces era mitad de la producción. Eso era con el corazón. Me pasé cinco años con el corazón en la mano. Cada vez que a Michael le daba un micrófono era asustado. Y tú le decías que Michael decía. Michael, háblale del 4K. 4K. Y tú dices, pero ¿y qué diablos es esta vaina? Y Michael al final tú dices. Michael, ¿tú sabes lo que es el 4K? No, me tocó el 4K. Era difícil. Era difícil. Oye, me trabajaba con Michael en una producción como esa. Pues era muy difícil. ¿Trabajaste con Georgina Duluth alguna vez? No, con Georgina no me tocó. ¿Lumi Lizardo? Sí, con Lumi Lizardo me tocó. Dime, ¿qué tal te fue con Lumi Lizardo? Yo conozco a Lumi Lizardo desde el inicio de su carrera. Desde el primer día de su carrera. Desde cuando Lumi le dijeron, usted va a ser comediante. Desde ahí yo conozco a Lumi. Y Lumi es inteligentísima, es centrada en lo que hace y tiene su personalidad y es una verdadera artista. Yo creo que cuando yo veo a Lumi, yo veo, ¿sabes quién yo veo? A María Félix. Ese mismo carácter tiene. El mismo carácter tiene. Cuando tú miras, mira bien el perspectiva a Lumi. Lumi se cree a María Félix. Es que, pero lo que pasa es que Lumi es un talento. Espérate. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo que Lumi es un talento? Tiene, tiene todas las características de María Félix Lumi. Ok. Tiene todas las características. Tiene, cree en ella misma. Tiene, tiene ese nivel de conciencia de lo que hace. Tiene ese nivel de respeto con lo que ella hace. Y se lo exige a los demás. Ok. Y se lo exige, y se lo exige a que los demás le tengan ese nivel de respeto. Entonces mucha gente dirá que Lumi es complicada. Y no es complicada, es una artista complicada. ¿En Sábado de Corporante fue bien? Demasiado bien. Sábado de Corporante fue la experiencia más extraordinaria. Porque había una superproducción. ¿Y con Corporante? Genial, fue con Corpo. ¿No era complicado? Corpo, claro que era complicado. Claro que era complicado. Todos éramos complicados. ¿Quién era complicado en esa producción? Porque estamos hablando que fue el momento más impactante que tuvo la televisión dominicana. Y juntar todos esos talentos. Y cada uno de esos talentos que llegó allí tenía algo de complicado. Porque eran demasiadas estrellas juntas. Era el nacimiento de la producción de televisión, de espectáculos y de entretenimiento de la República Dominicana. Ahí estaba Freddy, ahí estábamos nosotros. Entonces era construir. Por eso Corporante decía la escuelita de producción. Porque éramos una escuela donde le estábamos diciendo a la gente cómo eran las pautas del entretenimiento de toda una época. Nosotros marcamos, Corporante marcó una época. Que la película de Corporante hay que hacerla también. Hay que hacer esa película, la película de Corporante. Porque Corporante marcó un estilo de hacer televisión para Latinoamérica. Oye, yo recuerdo, perdón. Lo he dicho en privado. Y lo he sostenido y soy coherente con eso. No porque Don Corpo haya desaparecido físicamente. Corporante era uno de los tipos más creativos que había. Corporante creó todo un concepto radial. Con un radio popular. Corporante creó un noticiero con un estilo a la manera de él. Creativo el hombre. Y hacía en radio producciones gozando con producciones de Corporante. Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Él solo. En radio. Y eso era un toque de queda. Ahí hay un conjunto de anetros. Ese hombre solo. Y tú decías, era una cosa. Y en los barrios más populares imaginados de este país conocían a Corporante. Llegaba la guaguita de Corporante. Y llegaba el plan social de Corporante. Está llegando la ambulancia en este momento. Está llegando. Exacto. El Corporante. Adelante. Corporante. El papá. El papá de los eventos especiales. Si aquí se hace justicia a Corporante hay que hacerle su película. La vida de Corporante para que las generaciones conozcan. En realidad, no los que lo discriminaron. Y que se mofaron de él. Había una vez un niño. Se la buscaba, se la buscaba. Oye, el niño es un hombre. Y lleva el nombre de Corporante. Estamos hablando que un tipo que vende maní en la calle. Un tipo que reparte periódicos. Y se convierte en el negro más importante de la historia del entretenimiento de la República Dominicana. Es un emporio radiofónico. El primer emporio radiofónico. Y rompió los heterotipos. Rompió los esquemas. Rompió los paradigmas que se tenían. Rompió que la televisión era para los rubitos. Que la televisión era para Freddy, los ojos verdes. Rompió toda esa vaina. Corporante vino y dijo, óyeme, yo soy el más digno representante de la clase popular dominicana. Y fue Corporante. Corporante marcó una historia. A Corporante le debemos mucho. Le debemos demasiado a Corporante. Ascona, ¿a quiénes te hubiese gustado producirle? O sea, trabajar con ellos en producción. A Daniel Salco. A Daniel Salco. ¿Por qué? Fue el mejor. ¿El mejor cómo? Para lo que yo pienso, el mejor. Entonces, Daniel Salco es el mejor. A mí me ha tocado trabajar con muchos talentos. Pero para mí, mi deseo hubiese sido trabajar con Daniel Salco. Porque las veces que trabajé con él en pequeñas y breves producciones, me enamora su trabajo. Me enamora la capacidad que tiene del guión, el respeto por el guión. Y entonces, sobre todo eso, el tipo es ceremonioso, el tipo es simpático, el tipo es gracioso, el tipo es un showman. Entonces, trabajar con, para mí como productor, haber tenido un talento como Daniel Salco, para mí eso es lo máximo. ¿Y con quién tú no volverías a trabajar? Con muchísima gente. Con Massa, ¿tú volverías a trabajar? No, con Massa no. ¿Tú hiciste a Massa? ¿Tú le hiciste el programa a él? Señor Massa, el concepto, señor Massa. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo. Cero Estrés. Cero Estrés, exacto. Pero con Massa yo no creo que trabaja con Massa. Massa es un lío. ¿Pero por qué? Massa es un lío, tú eres loco. ¿Pero un lío por qué? Porque ya, lo que pasa es que hacer televisión ahora es diferente. Ahora, la televisión como ahora se ve más que nunca, la gente no lo entiende. Ahora como más que nunca se ve televisión. Mentira. ¿Cómo que no? No, no, no. Pero no se pasa, no. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? No, ¿qué pasa? Cuéntame de eso. ¿Qué es la televisión? Pero que tú hiciste por YouTube. ¿Pero qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? YouTube. ¿Qué es YouTube? ¿Qué es YouTube? Es televisión. La gente todavía está enfocada que televisión es una estación de televisión con una caja, con un escenario. Televisión es todo lo que usted mira de lejos. Televisión. Sí, pero ¿qué? Eso es todo. Sí, pero la televisión, ¿cómo tú ves la televisión convencional? Eso es diferente. Ah. Háblame de eso. Eso, luchando, luchando para adaptarse. ¿Por qué la televisión? Luchando para adaptarse. Y eso es lo que está haciendo la televisión. Y la televisión va a sobrevivir indiscutiblemente, que va a sobrevivir indiscutiblemente, que va a haber menos programas. Había demasiado programas. Sí. Había muchos programas. Entonces, ahora la televisión está haciendo la reconversión a la digitalización y al streaming. Porque no cambia el fondo, es la forma como consumimos el contenido. El contenido lo consumimos vertical, con un teléfono lo consumimos real, en short, en lo consumimos. En real. En short es diferente. Lo consumimos vertical 9, 16, antes era 7, 20, después fue subiendo 1080, después 4K y viceversa. Cambia la forma, pero no cambia el fondo. Entonces, las plantas televisoras, como es el caso de nuestra empresa, el Grupo de Medio Telemicro, que es la empresa que cree desde el inicio de las plataformas digitales. Porque el señor Gono, cuando fuimos con la idea de la implementación de las plataformas digitales, creyó fuertemente, y por eso hoy día somos la plataforma de medios de comunicación más importante que existe en el país, en las plataformas digitales. Nuestro canal de YouTube lo dice claramente, somos el que tenemos más suscriptores. Lo dice claramente en nuestra aplicación, que es la aplicación de medios digitales más impactante. Entonces, estamos en crisis. Dice la televisión, estamos a la par con los medios. Ahora, que el contenido, que el contenido en un momento determinado necesite diversificarse, necesite ir entendiendo al televidente, al vidente, al que sea que esté detrás de la pantalla, es diferente y es otra cosa. ¿Qué es lo que tú entiendes? ¿Qué entiendes tú que conecta ahora con la gente? No se sabe, eso no se sabe. Porque ahora conecta a la gente, no conecta a tu contenido. Ahora conecta al que hace el contenido. Pero espérate, espérate, porque hay contenidos. Sí, sí. ¿Te refieres conecta a la figura? Conecta a la gente. No necesariamente el contenido que la figura lleva. Mándalo, si este programa que tú estás haciendo aquí, la gente lo ve por ti. La gente lo ve por ti, la gente lo ve por ti. La gente lo ve por ti. Tú eres peor que yo, lindo. La gente lo ve por ustedes dos. Y por también la figura que uno trae. Lo ve, pero las figuras que vienen aquí vienen porque ustedes los invitaron. Ah, eso sí. Entonces, conecta a la gente. La gente tiene una conexión con quien hace el contenido. Entonces, la relación del contenido era muy diferente en mi época. En mi época, cuando yo digo mi época, en mi época que me tocó hacer televisión dura, televisión comercial, el contenido era lo básico. Tú tienes que tener un contenido fuerte. Tú tienes que tener un contenido. Y entonces el contenido giraba alrededor de la figura. Eso, gira alrededor de la figura. Ahora, la figura gira alrededor del contenido. Si ahora mismo, el que hace el contenido no se involucra en el contenido, no se compromete con el contenido, para la mierda. Pero hay unos contenidos asco. ¿Por qué? Porque el contenido ahora es, el contenido es aquí, ahí. El contenido es ahí. Es aquí, ahí, en pantalla. Entonces, cuando tú miras todo el que está haciendo contenido, que ha logrado la viralización de ese contenido, tiene un compromiso con ese contenido. No hay un contenido aparte. Hay un compromiso con ese contenido. Se ha personalizado. ¿A qué página que lo intentaron? ¿A qué gente que lo intentó? Badabu lo intentó. Lo intentó para citarte muchísima gente que intentó hacer contenido short, corto, para que la gente lo vea. Y al final, si no hay una cara que esté ahí, y la gente no se identifica con esa cara, y la gente no lo sigue, no pasa. Pero en el caso... No pasa. Carlos Durán es el que más se ve actualmente. El tipo que tiene más impacto. ¿A quién la gente ven? ¿A quién la gente ve? A Carlos Durán. La gente ve a Carlos Durán. Si tú sacas a Carlos Durán de la axioma, de las producciones de Carlos Durán, ¿qué sucede? Tú pones la piris, pones la otra, pones aquello. ¡Para mierda! Entonces, voy y te repito. Ahora estamos en la era de la figura, de la imagen, de la empatía con eso. Perdóname a la vez. Tu socio y amigo. Tranquila. Josel Hernández. ¿Tú volverías a trabajar con él? Sí, claro que sí. Con Josel yo volvería a trabajar con él. Me gusta, porque Josel y tú trabajaron un buen tiempo. Siempre y cuando podamos adaptarnos en un esquema de producción y de cosas que representen los intereses actuales de lo que estamos sucediendo y de él y de mí en persona, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Tú hiciste a Josel? Espérate, tú puedes... Pero yo no lo voy a hacer. Pero si tú me dices a mí, vamos a hacer un programa con Josel. Josel dando brinco. Bueno, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué no se va a hacer eso? ¿Por qué ya Josel te enseñó? ¿Ya entendiste? Ya, viste. Mira, Anabel. ¿Lo está entendiendo? Tú me dices, vamos a hacer un programa de entretenimiento. Yo no lo voy a hacer. Vamos a hacer un programa de... ¿Y de qué entonces? ¿Tú lo vas a hacer de panel con Josel? ¿Es de entretenimiento? ¿O tipo creativo? Nadie sabe. Si lo vemos y hacemos... Hay muchísimos programas. El tipo de Rema, Leno J, muchísimas cosas. ¿Por qué no siguieron trabajando junto a ustedes? ¿Ustedes se bajaron? Ah, pero uno de los dos le voy a responder. ¿A cuál de los dos le responde? A él primero y después. A él y después a ti, ok. Dale. ¿Por qué no siguimos trabajando juntos? ¿Por qué sencillamente dejamos de trabajar juntos? Porque ya cumplimos un ciclo. Pero tantos años después, tú miras los años, el hombre, no hombre, no... ¿Se bajaron? No, claro que no. Y se... Y se... Dejartarlo. No, cumplieron un ciclo. Él estaba cansado, que me imagino un momento determinado, de seguir haciendo lo mismo durante muchos años. Quería expandirse. Lo mejor que a Josel hizo fue irse y expandirse. Y seguir creciendo. Porque hay producciones que en un momento determinado ya no te representan, Manolo. Muchísimo trabajo. Tú te fuiste de muchísimo trabajo. Y yo vengo y te pregunto, ¿por qué tú no trabajaste? Sigue trabajando con el Solcedo. ¿Tú te afajaste? ¿Tú te afajaste? Es que... ¿Se fue porque se fue? Ya. ¿Se fue porque? Así era la vista. No, no se va porque se va. Nunca, nunca, nunca peleé con Josel. Nunca. Ah, bueno, que no pelearan. Pero yo no se va porque pelea. Y nunca, y nunca le faltaría, y creo que no, creo que nunca me he pasado con ningún talento. ¿Tú creaste a Josel como figura? Porque él se dio a conocer full, full contigo. Porque ya tú lo dijiste, ¿para qué tú me estás preguntando eso? No, 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 pero quiero saber, o sea, antes de... Él se dio a conocer conmigo, ya, pero está bien. Ok, él le había trabajado anteriormente en medios, antes de trabajar contigo. No sé, no, creo que no, no sé. Ok, ¿y el DJ sigue contigo? Yo, 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 bueno, no sigue por ahora porque... No estamos haciendo el formato de programa, ya, de música, por ahora. DJ Joe, ¿eh? Sí, Joe, yo, yo. Que me dedica de los combos de los DJs. Ya, a ver, déjate la historia, que DJ Joe es el DJ más importante que en la República Dominicana. Ahora me entero, y no es. Es el más importante. ¿Y fue a Donnie? ¿Y tú? Digo yo, no. DJ Scott. Oye. Duro DJ Scott, creativo. ¿Y no es a Donnie? No, espérate, vamos primero de aquí. Ah, ah. DJ Scott. ¿Por a Donnie no es de aquí? No, 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 espérame, mi amor, no te distraes, espérame, por favor. Diezco, dime. ¿No es Maduro? No, no es Maduro que yo es. ¿Por qué? Los números hablan. Por eso. ¿Y los números no hablan a favor de Diezco? Pero tú te estás volviendo loco. Pero tú te estás volviendo loco, Manolo. Pero ¿y en qué planeta es que tú vives? Tú tienes tres años escuchando todas las fiestas que se hacen en el país, todas las mezclas que se hacen en el país. El DJ más impactante que hemos tenido en la historia de la República Dominicana, de Dominicana, es DJ Joy, Manolo, ahí están los números de él. Ahí están los millones de reproducciones que tienen cada una de sus mezclas. Pero aquí todo el mundo, todo el mundo, cada vez que hace una fiesta, lo ponen ellos y a Donnie lo ponen. Ahora el DJ que ha sido más internacional, que más ha llevado nuestra música y las mezclas fuera de aquí, es a Donnie. Ahora el DJ que más ha sonado en la República Dominicana es Joy. Por favor, ahí están los números. Yo estoy diciendo eso porque ellos quieren. Porque ahí están los números. Eso es para que ellos digan. Escob es duro. Escob es duro. Y sobre todo, Escob tiene una superioridad a Donnie y a DJ Joy que Escob es productor de mezclas. De mezclas, de música. Yo te estoy hablando de estos DJs que trabajan la mezcla. Entonces, Joy trabaja la mezcla como tal. A Donnie trabaja la mezcla. No hace música. Entonces, tú no puedes comparar uno que hace música con uno que mezcla. Manolo. En este caso, ¿cuál es el que mezcla y cuál es el que hace música? Otra vez volvemos. ¿DJ Escob o Joy? Escob hace música. Joy hace mezclas. Va bien. Son sensatas. ¿Quieres agua? Te siento. No, sí, de verdad. ¿Es así? Sí, de verdad. Él como... ¿Qué te pasa, negro? Que tú estás tenso. ¿Qué tienes? No ponemos como una musiquita como de fondo. No hay una musiquita. Es una vainita chévere como... ¿Dóctor? ¿Dóctor? Ponemos el intro de Mona. El intro de Mona, como quieres. Sí, claro. ¿Cómo tú, niño? Tú no estás alto. ¿Qué te pasa? Todo el mundo lo coge. Todo el mundo lo coge. Porque aquí con lo que se le coge. Todo el mundo lo que ha hecho. Y el perro que me ve. Oye, ya el perro tiene... Y Mamacela ahora. Ay, ahora Mamacela. Ay. Mamacela. No, pero viral. Mamacela. ¿Y el vengativo? Te está duro. Ese también. Es también el vengativo. Mírate, óyeme. Después que vimos... El que quiere cuero. El que quiere vaca. Ajá. El que tiene vaca. El que tiene vaca. El que tiene vaca. Después que vimos a Mariela. Yo no tengo. A Mariela. Guay. Entonces, de los mismos productores de Mariela y el que tiene... Llega a Mamacela. Mamacela. Coño, yo lo le diría. ¿Esa no sé cuál era? Dura, dura. No. Sí, porque para arriba estamos desbloqueando pokémones. Ay, papá. Es Nelly Swing. Peor que el perro bebe agua. No, Nelly Swing. Es Nelly Swing. Nelly Swing es el perro bebe agua. No, Nelly Swing es... Nelly Swing es el perro bebe agua que tiene el itinerario. Ah, sí, sí, sí. Sí, correcto. Digo. Digo, claro. Por eso el que... Miguel el artista. Aquí la palabra está vendido. Miguel el artista lo dijo. Only fan con música. No está vendiendo. No, no está vendiendo. Está marcando. ¿Cómo que está marcando? ¿Está vendiendo? Está marcando. ¿Cómo? Explícale a la gente diferencias que está marcando y está vendiendo. Dale. Está marcando el inicio de una nueva era de música. Pero mientras tanto está vendiendo. Pero nadie está vendiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero está marcando. Es decir, a partir de ahora, no sé si tú te has dado cuenta... ¿Tú tienes TikTok, Manolo? No, no. Voy a... ¿Y por qué lo tienes TikTok? Perfecto, sí, lo voy a poner. Tienes que tenerlo, TikTok. Me costará tenerlo por total. ¿Tú tienes TikTok? Claro. A mí me envían contenidos míos de ti. Yo tengo cuentas. Yo tengo como cinco cuentas de ti. ¿Y la gente coge pedazos de este programa? No, no. Falsa no cuenta de trabajo, Manolo. ¿Cómo cuenta falsa? Yo no sé énfasis. El énfasis fue que vino con Tulío. Ay, Dios. Era bueno decírtelo, tú sabes. Era bueno decírtelo. Ascona, espérate. Era bueno. Ascona, perdía. Oye, ve. Nosotros hemos perdido tiempo. Pero el compadre fue tu productor. Perdía, la perdimos. Claro que sea. Ascona. Dímelo. Tú fuiste de los primeros, de los visionarios, cuando yo te acababa con eso, con la música urbana. Claro que sí, claro que sí. Y yo decía, pero ¿por qué es que Ascona está obsesionado con eso de la música urbana? Doble moral, el tipo. No, doble moral no. Usted dijo que no le gustaba la música urbana. Pero una pregunta. Y era la que tú más cuarto le sacabas. Y fue lo que yo te dije. Vamos al inicio otra vez. Pero mirarles acá. Vamos otra vez al inicio. Al inicio vamos. O sea, ¿qué es lo que tú viste primero que todo el mundo en la música urbana? Juventud y la oportunidad. Y vi el futuro. El productor que no logra ver el futuro está perdido. Usted tiene que saber el blanco de público. Cuando yo inicié en la televisión, lo que sonaba era rock. Sonaba rock cuando hicieron en la televisión. Sí. Entonces yo en el rock tuve una buena oportunidad porque hice un programa de rock. Fue el primer programa de rock que era Sábado Joven de Corporán. Y entonces allí era difícil. Yo desde que vi que para... Tú presentas a un artista. Había que pagarle al alquiler a una gente para que metiera una batería en un cepillo para llegar al estudio. Y yo dije, ahí va el problema ahí. Ahí va el problema. Porque, ¿cómo va a ser? Que para usted tener un grupo de rock, usted tenía que obligatoriamente tener un bajo en la casa. Tenía que tener una guitarra. Entonces significaba que tampoco había luz. Vivíamos en una sociedad donde, ¿cómo diablo enseñaba a la gente? Correcto. Entonces no era asequible, pero un día andando en los barrios de Torrey, andando, caí en un callejón de unos amigos míos. Y siendo productor ya, y caí y me di cuenta que había salido algo que nos llamaba Fruity Loop. Y yo vi a una gente haciendo música. Sudado, huerto loco, haciendo música. Sudado, haciendo música. Y cantando. Y cantando FL Studio, Manolo. Sí, ok. Y cantando con un teléfono, con un micrófono de un teléfono. Y yo me digo, ¿qué ustedes hacen? Yo que vengo de Enca, de meterme con estas horquetas, durar tres días, cien canales. Y cuando yo tome mucho haciendo música, yo dije, ¿cómo? Y esos músicos que están haciendo, ponme lo que tú haces ahí. Muy malo, por cierto, en aquella época. Yo decía, ¿cómo? Y entonces, conozco a Boyo y yo oigo a Boyo con esta vaina de Dembo. ¿Cómo es esa vaina que tú haces aquí? Digo, no, pero aquí hay un nicho. ¿Qué año? Comienzo mitad de los ochenta. ¿Cómo va a ser? ¿De Dembo? ¿Mitad de los ochenta? Sí, te estoy hablando. ¿Y hay Boyo? 88, por ahí, 89, por ahí. ¿Cómo va a ser? Te estoy hablando que, oye, oiga, oye lo siguiente. La gente no lo entiende todavía. Pero eso es otro punto. ¿Ustedes quieren que hable de eso ahora? Hablemos de todo, ven. Total. Que vamos a hablar de mi ley también. Vi esa oportunidad. Vi esa oportunidad. Vi y entendí que había una oportunidad grandísima. Y eso yo quería llevarlo para la televisión. Yo dije, pues yo tengo que llevarlo para la televisión. Porque esto, aquí hay futuro. Porque automáticamente lo entendí. Y dije, coño, pero si ustedes están haciendo música, perdón. Si están haciendo música. Y están haciendo música con una computadora, con un teléfono. Y yo me meto a aquel estudio. Pero era de otra época. Era otro momento de la historia. ¿Por qué? Porque era el surgimiento de la bachata. La bachata venía fuerte. La bachata venía. Yo convenzo a Corporan y convenzo a un conjunto de gente de que nos enfocáramos en esa producción. Entonces, conozco a Super Frank. Y Super Frank, logro conectarme con Super Frank y logro hacer contenido. Y hago los primeros concursos de música urbana que se hicieron en el país donde participó Marilito Jaraqui. Donde participó Sandy Papo. Charlie Ballen. No, Charlie Ballen era un cantante. Te estoy diciendo. Donde participó... Charlie Ballen cantaba antes. Él cantaba. Sí, porque posteriormente. Te estoy hablando de la gente que... Y así, un conjunto de muchachos que comenzaron. Pero no prosperó porque no era el momento. No era el momento histórico. Era muy competitivo. Te equivocaste. No me equivoqué. Sí, te equivocaste. No, no me... Pero tú hiciste. No me equivoqué. Porque no. Y no caminó. Y me pregunté. ¿Tú siembres una semilla para que el árbol crezca? ¿Tú te equivocas cuando tú siembres una semilla? Pero tiene que crecer si no crece. Entonces creció. Mira lo diría. Creció. Ah, dices tú. ¿Pero cómo que creció? Dices tú. ¿Qué supiste tú? ¿Qué estamos ahí? No, no, no. Tú llevaste a Benja Carolina a lo urbano. Tú eras el productor de ese programa. El creador de ese formato. ¿Cómo se llamaba el programa? Zona R. Zona R. ¿Te acuerdas de eso? Con Benja Carolina. Dime algo, Ascona. Tú como productor. Y esto es lamentable, es penoso tener que hablar de eso. Pero me da pena cada vez que la veo. ¿Tú entrevistarías, llevarías a televisión para entrevistar a Benja Carolina? Si fuera necesario. Sí, sí. Oye, oye lo que tú dices. ¿Tú llevarías para televisión para entrevistar a Benja Carolina? Claro que sí. Claro. ¿Y por qué no? ¿En las condiciones que estamos? Claro que sí. Realmente, los que... Eso tiene dos enfoques. Es un vaso medio lleno. Es un vaso por la mitad. ¿Está medio lleno o estaba así? Y tú lo sientes cuando ella comienza a... Pero que la gente lo sienta, lo que hace la droga. Que la gente sienta, lo que hacen los vicios. Que la gente lo vea también. Entonces, ese es el enfoque que yo le daría. Yo le diría, el enfoque, mírala allí, talentosa, genial, grandiosa. Mira lo que hace la droga. Mira lo que hacen los vicios. Mira lo que hacen las enfermedades maltratadas. Ese sería el enfoque. ¿Realmente son vicios, como tú dices, o no son problemas mentales? Las enfermedades maltratadas, acabo de decir. Maltratadas. Mal cuidado. Pero tampoco la explotaría, tampoco. ¿Qué es lo que te digo? Pero tampoco la explotaría. Es a lo que yo le tengo miedo. O sea, a mí me dicen... Pero se lo mostraré a la gente el caso. Porque hay que enseñar sobre la gente. La gente tiene que entenderlo. Lo que es lo que hace la enfermedad es maltratada, combinado con vicios. Wow, qué duro. Pero cuando ella trabajaba contigo, ella estaba bien. Ella nunca presentó nada de eso, sí. Benja siempre fue una muchacha muy particular. Una muchacha inteligente. Bella. Pero siempre tenía muchas inquietudes. Muchas inquietudes. Entonces, parte del rompimiento que tuvimos en Zona R tenía que ver con eso. Tenía que ver con un parecer que yo entendía que no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo. Había visiones de producción y había visiones de comportamiento que yo no estaba de acuerdo. Entonces, tuvimos que romper ese formato. Y de ahí, de ese formato, ese mismo formato, yo lo trabajé y lo convertí en QTV, que es una plataforma que duró 15 años en el aire. Sí, sí, QTV. QTV se convirtió en la plataforma más importante de música urbana que jamás ha existido en la República Dominicana. Pero, ok. Entonces, tú confiesas, reconoces, que trabajas en la música urbana por conveniencia, no por interés, o sea, no porque te gusta. O sea, tú no la consumes en la música urbana. No la consumes. No te gusta. Viene para ahí. Viene para ahí. Obvias la música urbana. No, no. Es diferente. Es la que te ha dado los dos pesos. No. Los cuartos que tú tienes. Mira, mira lo siguiente. Deme. Mi esencia es rockero. Y eso murió. Venga para la actualidad. Y murió el merengue. Y murió el merengue, Pati. ¿Eh? Murió el merengue, Pati. Hace rato. Ah, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Pensaba que yo iba a defender el merengue. ¿Qué sucede? Yo soy realista. ¿Qué sucede? Que cuando yo llego a la música urbana, yo no llego con ningún otro interés que no sea el de la juventud. Porque a mí no me interesa nunca, ni siquiera que sigue bachata, que sigue, me interesa siempre como productor, la conexión que tiene la juventud y la empatía que tiene con el nicho joven. Entonces, si lo que está en música urbana y lo mucho que quieren en música urbana, yo no puedo desviar la atención de mi producción a otra cosa que no sea en música urbana. Y yo vi que había un nicho ahí. Lo entendí. Y dije, mira, aquí hay un nicho. Aquí hay una oportunidad con la música urbana de que estos muchachos tengan una plataforma para poder expresar su música. Entonces, hicimos contenido para esos muchachos. Entiendo. Dime algo. ¿No sientes tú, o quizás no has hecho esa reflexión y si no la has hecho, no obligado que te la sepa. La puedes dejar vacía si no te la sabes. Tranquilo, tranquilo. Que estamos en dos extremos. Mira, no hablan. No te estoy dejando, Marló. Estamos como en dos extremos. Es una música líquida, soft, sin fuerza. Y el otro público que es la nostalgia. Paso a explicar. Sí. Viene Gilberto Santa Rosa, llena. Sí, claro. Con Digo, llena. Viene Rubén Blay, llena. Sí. ¿Entiendes? Los Años Dorados, eso mató. Claro. Con Bebeto, que encontró como el nicho. Sí. Cuando viene a ver la gente, está en el pasado. O sea, ese público que quedó con poder adquisitivo. Conectó con esa música de su tiempo. Claro que sí. Que se la traen ahora. Pero tenemos el otro extremo de los muchachos que en la música típica y en la música urbana se han ido por el doble sentido y una música que es rápida, rápida. El otro día hay que tirar otro tema. O tiran otro tema. ¿No sientes tú que estamos como en los dos extremos? No. No. Es la vida que está así. La vida que está en los dos extremos. No tiene que ver con la música. La vida que está así. Yo esperaba recta. ¿Y no te mortifica a ti con tus hijos, con tu nieto, que la vida te hace así? Pero es el mundo que le toca vivir. No es el mundo que tú quieres que vivan. Es el mundo que le toca vivir. Ellos son los que tienen que estar preparados. Mira, hay una reflexión interesantísima que justamente la comentaba en uno de mis programas ahora. Yo decía, no te preocupes, no te preocupes por el planeta que tú le vas a dejar a tus hijos. No, no, no. Al revés. Preocúpate por los hijos que tú le vas a dejar al planeta. Debe ser al revés. Prepara bien a tus hijos. Prepara a tus hijos. Educa a tus hijos. Educa a tus hijos. Prepáralo. Educalo en valores. Enséñale. Sí, pero no es una actitud egoísta. Tú pensar solamente en a los tuyos prepararlos para, y no tratar porque te voy a decir una cosa. Tú puedes preparar muy bien a los tuyos. Y si el vecino no está preparado, el hijo del vecino va a afectar al hijo tuyo. En moral y cívica, lo primero que te enseñaron en moral y cívica, más no lo fue, la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, cada quien que haga su diligencia en su familia, que hay en manos de su casa. Eso es egoísta. Cada quien tiene que educar en su casa. Hay que pensar en el otro, porque en definitiva, eso te va a afectar. Si tú tienes una niña, Dios te la bendiga a tu niña. Y el vecino no educa bien a su hijo, va a afectar a tu niña. Lo va a afectar, porque no vivimos solos. Ellos van a socializar. Pero no te entiendo, de verdad. No sé por dónde tú andas. ¿Qué? Porque tú eres egoísta. Pero tú andas. No sé lo que eres. Pero por dónde tú andas. Yo no sé lo que te crees. Egoísta que tú eres. Que tú nomás pienses. Ah, que voy a educar bien a mis hijos. Pero también preocúpate por el prójimo, Bárbaro. Sí, claro. ¿Para qué? Para que el prójimo le haga una sociedad vivible a tu hija también. Dios te la bendiga, por cierto. Que bueno, salga su madre. Yo tenía mucho que no vi un hombre con Chacabana, Manolo. Yo tenía mucho que no vi un hombre con Chacabana. Yo tenía años que no vi un hombre con Chacabana. Pero Luis Lauza, todos los días. ¿Quién? Ah, ey, ey. ¡Muerto! ¡Bien! ¡Muerto! ¡Bien! Bueno, tú un pibes como una Chacabana, Manolo. ¿Sabes qué? Ese es mi estilo, como una Chacabana. Ok. Sí, ¿te gusta? Sí, me gusta Chacabana. Ajá. A mí no me gusta, pero con un uniforme. ¿Cómo que no te gusta? La tienes puesta. A mí no me gusta. ¿Y por qué te la pones? Porque es uniforme. ¡Es viste, entonces! ¡Viste! ¡Inconveniencia! Ascona, ¿en qué año salió el premio Q? Tiene 13 años, más o menos. ¿Y tú lo sigues haciendo el premio? Quiero seguirlo haciendo. Ok, ¿se paró por la pandemia? No, se paró porque no hay presupuesto para hacerlo. ¿Cómo? Y porque no hay presupuesto. Y sobre todo que los artistas urbanos que tenemos ahora no son representativos para las marcas. Muchas marcas no quieren invertir ahora mismo en música urbana. Ajá, ¿y por qué? Porque no quieren invertir. Por eso es preguntarle a las marcas, no quieren invertir. Pero espérate, las marcas no quieren invertir. Ahora mismo muchas marcas no quieren invertir. Hay una saturación de música urbana. Entonces, en el momento que me tocó hacer el premio, era chévere porque era una novedad. Era bien chévere, era bien hecho, era bien eso. Pero es de mi bolsillo de cotillas récord. Es decir, yo invirtiéndome dinero para hacer eso. Entonces, cuando me toca comercializar el premio, fue bien, fue interesante. Viva siempre me apoya. El señor Gómez siempre me apoya. Me apoya en dos o tres marcas. Pero también va creciendo el premio. Va creciendo la inversión en el premio. Ahora, años después, ahora, el día de hoy, me toca hacer el premio. ¿Pero con quién me toca hacer el premio? Porque siempre el premio se hizo y siempre el premio se ha hecho en avanzada. Es decir, siempre hemos procurado hacer el premio con el talento joven, con el talento nuevo. Siempre ahí estuvo el Alfa, Chimbala, todo, todo, todo. El que se me quedó, estuvieron ahí porque eran talentos emergentes. Y cada año los talentos que fueron posteriores. Pero hoy día, hoy día el mercado de la música urbana es difícil. Es muy complicado. Tú te convertiste como en ese aliento de los que no nominaban, por ejemplo, en la música urbana, de esos talentos que no nominaban en el Soberano Casandra. Y yo recuerdo que muchas de esas personas se ponían malas de esos talentos cuando realmente se llevaban un premio o estaban nominados. ¿Te pasó que en algún momento hubo choque porque tenía que ganar una persona y ganó la otra? ¿Y se fue alguna discusión? Nunca, nunca tuvimos, nunca tuvimos. ¿Por qué? A diferencia de AcroArte, nosotros trabajábamos con números reales. De nosotros los números siempre son reales. No es que ellos no tengan números reales, pero trabajamos con números reales. ¿Cuáles son los números reales? YouTube. ¿Tú quieres saber quién está sonando o no está sonando? Ahí está va YouTube. Y ya, simplemente. Y a mí me tocó la época de Chequeador Digital. Me tocó. Me tocó la época de que si tú quieres saber lo que está sonando, ahí están los números. Y sobre todo que nuestra plataforma fue la primera que implementó en el República Dominicana una votación abierta. Es decir, nosotros fuimos los que planteamos. Y nosotros en las primeras votaciones estamos hablando de 6 millones de votos registrados con un millón y pico de IP registradas. Siempre fue así. Una buena extraordinaria. Entonces, eso te decía que la juventud, la juventud estaba en lo que está ahora. Y no solamente músico urbana, porque la gente está muy equivocada. La gente está muy equivocada. La gente cree que la juventud está en músico urbana. La juventud está en la juventud. La juventud está en sus cosas. Sí. Se da mucho que los grupos se buscan. Tú llegas con una familia donde unos amigos y se reparten. Los niños se van con los niños, los viejos se van con los viejos, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. El pájaro se queda buscando. ¿Quién aquí? Se reparten, es verdad. Cada uno busca su igual. A mí me gustaría hacer nuevamente el premio. Me gustaría hacerlo. Porque siento que todos estos muchachos lo necesitan. Y creo que el 2024 es una buena oportunidad. Porque la juventud sigue creciendo. Cuando yo te hablé de TikTok y te decía, mira, Manolo, tú no tienes TikTok. Tú me decías, yo no voy a tener aquello. Está la vuelta a Facebook siempre. Porque todos volveremos a Facebook otra vez. Lo más inteligente de Zuckerberg es Facebook. Por ejemplo, todos volvemos a Facebook. Todos. Porque ya desde que pasamos de Anabel. Esa es la matriz. Un medio para monetizar, Facebook. No es para monetizar. Es complicado. Yo lo digo para mí. Yo está tranquilo. Tú lo hizo para ti. Está bien. Yo lo digo en el caso de Anabel. Por ejemplo, Anabel ya dentro de unos años va a Facebook. ¿Por qué? Porque hay una comunidad en Facebook que tiene que ver con sus añoranzas, con su familia, que está en Facebook. Entonces, hay una comunidad, cuando usted va siendo en edad, que ya ha cumplido un ciclo. Cumpliste un ciclo en Instagram. En Instagram hay ciclos que se cumplen. Entonces, lo que nunca se te vence es Facebook. Porque tú, mientras más viejo te es, más cabida tienes en Facebook. ¿Por qué? Porque están tus amigos, están tus viejos primos, están todo el mundo. Y todo el mundo está ahí. Entonces, la vuelta siempre va a ser a Facebook. Pero con lo de la juventud, Manolo, con lo de trabajar con la juventud, ahí vimos el impacto y la fuerza que tiene la juventud. Ahí tenemos un presidente que gana con TikTok. ¿Miley? ¿El más impacto? ¿Tú eres pro-Miley? Claro. ¿Miley? ¿Miley gana con TikTok? Su foto es de Miley. ¿Gana con Miley? ¿Por qué gana con Miley? Porque la juventud, una juventud completa en un país de gente que ya se fue haciendo viejo, como es el caso de la Argentina. Entonces, estamos viendo que esta juventud se empató y crea un candidato viral. El primer candidato viral de Latinoamérica es el Miley. Tienen la oportunidad de... Han sido tan malos los presidentes que han tenido la gente. Porque Latinoamérica no tiene mucha suerte. Yo no voy a estar peor de los que están con Miley o sin Miley. Sí, es verdad. Sí, pero espérate. Es muy radical. O sea, lo que él está proponiendo es una revolución radical de Argentina. Es una revolución. Pero para... O sea, de mover, de remover los cimientos. Pero para una sociedad que está totalmente estancada, tú no puedes venir a tirarle florecitas. Es decir, una sociedad que está estancada, una economía estancada, un pueblo estancado, un país estancado, tú no puedes venir con florecitas. Manolo, tienes que venir a removerlo. Si vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Y cuando tú quieras removerlo esto aquí, hay que quitar el piso, Manolo. Hay que sacar la alfombra. Y eso es lo que propuso este señor. Nosotros como país quizás no estamos preparados para un Miley. Quizás no lo necesitemos. Pero yo siento que los próximos candidatos vienen de redes sociales. Pregunta. ¿En qué gobierno te ha ido mejor a ti? En ningún gobierno me ha ido mejor. O sea, económicamente. En ningún gobierno me ha ido mejor. Yo no he trabajado para el gobierno. Yo no he tenido la... Pero no importa que no trabajes. O sea, puede ser que hay una etapa donde... Por ejemplo, el peor gobierno para mí fue el dipólito. Exacto. Fue un gobierno difícil. Pero para mí, el mejor gobierno, para mí, para mi tranquilidad económica, fue Leonel. ¿En qué año? ¿Todos los gobiernos de Leonel? Para mí fueron mejores. Yo siento que había más estabilidad económica. Que todo estaba como más... Que la cosa estaba como más controlada. Que los precios de todo estaba estable. Que la confianza. Y sobre todo, que fue una época de mucho emprendimiento. Había mucha gente emprendiendo. Ahora hay mucha gente quebrando. ¿Y con Danilo? También hubo estabilidad. Hubo estabilidad. Mucha estabilidad. Y el emprendimiento también. Para nosotros, la gente que hace inversiones en eventos, fue interesante. Fue bien. O sea, ¿tú no lo sientes igual en este gobierno de Luis Abinader? Ahora yo siento que es más difícil emprender. Yo siento que ahora es más complicado. No sé si es la sociedad que está más complicada. Pero ahora es mucho más complicado. Ahora es mucho más agresivo. Ahora yo veo muchos negocios fracasando. Yo veo mucha gente haciéndose rico. Claro, también veo mucha gente haciéndose rico. Pero veo mucha gente empobreciendo. Actualmente, allá en la... No sé si fue por la pandemia, Anabel. No sé si fue por la pandemia. Porque no se lo puedo cargar, pero no sé si fue por la pandemia. Actualmente... Y que sepa que en el único... Perdóname, Manolo. No, también, también. Que en el único gobierno que yo he trabajado para un gobierno, fue para este gobierno que trabajé. Porque trabajé para educación. Ah, sí. Fui director del canal de padres del Ministerio de Educación. Entonces, durante todos esos meses me tocó armar la estructura de todo lo que se hicieron para las tareas para los muchachos. Que todo eso me tocó hacer. Exacto. Y se nos trabajó mucho ahí. Y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Que no sé por qué no se siguió con... No con el plan de educación a distancia. No. Sino con la implementación de eso. De darle a los padres la oportunidad de hacer las tareas con los muchachos. Las revisiones con los muchachos. Y que hay un canal donde la gente lo pueda ver ese contenido. Es verdad. Sí. No sé por qué. Actualmente en Telemicro. ¿Qué produces? ¿En qué programa estás trabajando? ¿En qué producción? Yo tengo una producción asociada a Telemicro. Solamente. Solamente. Ahora. No trabajas en la producción de ninguno de los programas. No. Pero mi relación con la empresa es buena. Porque hay un agradecimiento total. De verdad. Yo le agradezco mucho a la familia Gómez. Le agradezco mucho al señor Juan Ramón Gómez Díaz. A Rubio Gómez. A Ibe. Le agradezco mucho. Porque han sido con mis personas. A la licenciada, por supuesto. A la licenciada Josefina Adame. Pero con mis personas han sido buenos. Yo no tengo quejas. En Telemicro crecí muchísimo. Me desarrollé muchísimo. Y me dieron la oportunidad de hacer cosas extraordinarias. Si te llaman otra vez para que produzcas un programa. Y tiene que ser uno de los que ya tú habías hecho en toda tu carrera. ¿Cuál tú elegirías? Entonces tú dices, bueno, de todo lo que yo hice en estos 35 años, yo volvería a... Sábado extraordinario. Sábado extraordinario. ¿Es verdad? Sábado extraordinario. Porque esto lo ven en qué sé yo qué sitio. Y esto es una isla. No podía estar y que muy... Con mucha... No. Era tropical. Y había un consejo. Y había que mandar a la revocatoria a poner. Y todo eso. Los tiros de cámara. Era todo planificado. Yo creo que el programa mejor hecho en la historia de la televisión dominicana fue Sábado extraordinario. Y no porque lo oí yo. Para mí el programa con los estándares más altos que jamás se han hecho en este país es Sábado extraordinario. ¿Y tú no sientes que después se fue como desgastando el consejo? Todo se fue desgastando. El dinero se fue acabando. El público fue cambiando. Los parámetros fueron diferentes. Todo va cambiando. ¿Tú crees que la televisión muy producida, académica, por las reglas, realmente vende, conecta con la gente? Todo depende de lo que estemos hablando. Porque todo tiene un público. Ahora, cuando estemos hablando, lo bien hecho siempre va a tener un público. Lo bien hecho, lo bien producido va a tener un público. Entonces, la gente piensa o la gente cree que todo tiene que ser viral. Entonces, hemos olvidado que viral es una cosa. Viral es una cosa. Viral es una cosa. Entonces, hemos pensado que todos los contenidos tienen que ser virales para ser buenos. Lo primero, que lo viral no necesariamente tiene que ser bueno. Entonces, si a ti te toca hacer un contenido bueno para un público bueno y te lo pagan bien, el contenido lo consume ese público, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si el contenido tiene anunciantes, si el contenido lo va a ver ese blanco de público. Entonces, lo que hay que identificar bien, ¿a quién se le hace el contenido? ¿Tú vas a votar? ¿Tú vas a votar? Claro que sí. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién tú votarás? ¿Leonel Fernández? Claro, porque es peledista. No, yo no soy peledista. ¿El leonelista? No, yo no soy peledista. Pero es el leonel. No, porque para mí, leonel, ahora mismo, para mí, tenemos la mayor posibilidad de experiencia, de manejo de Estado, de inteligencia de gobierno, de construir un país. Creo que ahora, por ejemplo, este gobierno, lo mismo que yo pensé, era improvisar demasiado. Entonces, tú no podías improvisar tanto. Y en este gobierno se ha improvisado mucho. ¿Y para la alcaldía? No, 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 no tengo candidato, pero no votaría por Carolina. ¿No? No, por Carolina no. ¿Y...? Por Carolina yo no votaría. Yo no sé los candidatos de alcaldía, pero por Carolina yo no votaría otra vez. Ah, porque ya votaste. No, no, yo no votaría. Ella va otra vez como candidata. Sí, yo sé, pero tú votaste. No, no, por Carolina yo no voté. Ok. ¿Y votarías por Omar, me imagino? Sí. Ok. Claro, claro, claro. Sí, pues, pero no he entregado. ¿Tú perteneces a la FUP? No, no. ¿Pero es fundido? ¿Quién es FUPO? E-F-P. Te descubrí. No, no, pero no, señor. ¡Ay! Te descubrí. Te descubrí. ¿Tú no tienes anuncio del gobierno? No. ¿Y cómo? No. Perdóname, perdóname. Es que eso, mira, mira el concepto de mi ley. Eso de que tú tienes anuncio del gobierno. Aquí hay una ley de televisión que exija que los programas tengan que tener anuncio del gobierno. Entonces, ¿por qué no tienes que tener anuncio del gobierno? Y porque eso son pruebas. Entonces, eso son formas de manipulación. Eso es manipulación. Entonces, eso mismo mi ley dice. Claro. Por razón, este tipo de simpatía por mi ley. Pero si yo te pongo publicidad de alguno, tú vas a hablar mal del gobierno. Ella te hizo una pregunta, ¿cómo? Y dice, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Quién está preso? ¿Tú tienes anuncio del gobierno, Maduro? ¿Eh? ¿Tú tienes anuncio del gobierno? No, me voy atrás. Y quiero más. No puedo hablar mal de aduana. ¿Eh? ¿Tú lo puedo hablar mal de aduana? No, no, no. ¿No puedo hablar mal de aduana? Es que aquí no traemos gente para que hable mal de nadie, sino para que se exprese. Está bien. Lo que tú digas, se te respeta. Digas lo que digas. Sí, es verdad. Diga lo que tú digas. Es el éxito de este programa. Aquí vienen y dicen lo que quieran. Él nunca ha visto el programa. Y se le respetan. No, no, no. No, yo sé. Imagínate, el pobre. Él no lo ha visto el programa. Pero entiendo. ¿Qué tú consumas, por ejemplo, de contenido? ¿Qué tú ves? Vaina, videos de YouTube. Buena conspirativa. Por ejemplo, tú no consumas televisión siendo productor. Enoch no murió. Él ve cosas así. El hombre que no murió. Ajá. Y la 20.000 formas de morir. Sí. Casos de la historia. ¿Pero qué tú ves? ¿Qué tú ves? El verdadero autor de la Biblia. Dime, dime. Lo evangelio apócrifo. Apócrifo. No, tú ves. Él no es cristiano. Él no cree. ¿Tú ves contenido dominicano? Actualmente, por ejemplo, tú ves. Extremo, extremo. Sí, claro. Tú ves, extremo. ¿Qué te parece a ti estos cambios que ha hecho René en Telemicron? Extraordinario. No, extremo, extremo. Extraordinario. Me encanta lo que está pasando en La Planta. Me encanta esa conexión que tienen nuestras producciones con el público. Me fascina. No, mírala a ella. Dije que es en serio, a cola. Pruébala, de verdad. Me fascina. ¿Y Faustomata? ¿Y tú cómo se llevan? Faustomata es una estrella. Y, de hecho, me tocó a Faustomata descubrir a Faustomata. ¿Tú descubriste a Faustomata? Claro. ¿Y cómo? A Faustomata yo lo llevo a televisión. Quien saca a Faustomata de Bellas Artes lo lleva a televisión, un año en televisión soy yo. Mentira. Pero dicen que fue el domedio que nos retaron el Conunco, que lo vio. ¡Fauto! Faustomata, llámate a Manolo y explícale. Faustomata, llámate a Anabel y explícale. Porque llame a Manolo también. No, que me llame. Que me explique qué. Claro. A mí se me ocurre un día en un programa que hacía que se llamaba El Reto Semanal. Ay, Dios mío, El Reto. Sí, El Reto Semanal. Claro. Con Brito, Henry Brito. Ajá. Y Anjara. Fue una de mis mejores producciones. Por ejemplo, una profesión bien dinámica. Y se me ocurre dentro de esos concursos hacer una cosa con un payaso. Con un mimo. Con un mimo. Y entonces me recomiendan que vaya a Bellas Artes, que haya un muchacho. Y entonces, bueno, me lo recomienda Angie, Anjara. Ajá. Y cojo para Bellas Artes. Y en Bellas Artes no consigo la profesión. Me dice, pero quédate que mata a ese muchacho que hace muchas cosas aquí. Es bien simpático. Y entonces, un día me quedo esa tarde a esperarlo. Llega Fausto. Le digo, ¿tú haces pantomima? Me dice, sí, yo hago pantomima. Me dice, pues mira, pues dale para Tele Sistema, que allá te espero. Llega temprano para decir algo. Lo desayamos. Y me gustó mucho lo que hizo Fausto. Y ahí se quedó trabajando conmigo un año. La primera vez que a Fausto le pagan en televisión. O sea, que él trabajó contigo primero en el reto semanal antes que en Telemicro. Claro que sí, un año. Y nunca. ¿Nunca lo ha dicho Fausto? Claro que Fausto siempre lo ha dicho. No, nunca. Pero te lo ha dicho a ti en privado. Pero llámelo. Pero en público él no lo ha dicho. Llámelo. ¿Eh? Llama Fausto, llámalo. Bueno, lo está llamando. Aquí está Manolo. Llamándolo. Vamos a ver. Llámeme. Llama Fausto. Este programa es en vivo. Así que vamos a ver. Pongan sus comentarios, rellenen. Pongan sus comentarios. Están bonitas, me gusta estar bonitas. Claro, porque estoy en sobrespecio. ¿A ti te gusta verme sobrespecio? Yo tengo aquí 500. Llama, llama. New. Llama Fausto. Nuevo Fausto. Ajá, ajá. Déjame ver. Y lo coge. Vamos a ver. Le informamos que su llamada está incompleta. Oye, ese no es el teléfono. Pero Fausto lo ha dicho mucho. Fausto siempre lo dice. Es verdad. ¿A quién más tú descubriste que son famosos hoy en día? Me ha tocado trabajar con tanta gente desde el inicio de su carrera. Con mucha gente, con mucha gente. Mucha gente, mucha gente. ¿A Massa fuiste tú? No, Massa venía de hacer un programa. Massa venía de hacer ese formato, pero no una cosa tan organizada como fue Zero Stress. Claro, con Luli. Eso fue, señores, apoteósico eso en su época. ¿Y quién más? ¿Quién más? Bueno, lo puedes seguir diciendo porque Fausto no aparece. No, no. Lo puedes seguir diciendo que fuiste tú que lo descubriste. ¿Sí? Él dice que él lo ha dicho. Realmente sí. No, él lo ha dicho. ¿Tú has oído? No, él dice que él lo ha dicho. Y es algo que me ha sentido muy orgulloso. No, pero está bien, pero no habíamos escuchado esa versión. De que él lo había trabajado antes, un año por último. Mira, y René no te ha hecho propuestas para que tú trabajes dentro de su equipo. Sí, hombre. Ahí le escriba. Que ahí está Saúl. Que Saúl lo pusiste tú en esto. Sí. René tiene su librito. Y entiende sus dinámicas. Y entiende sus cosas. Y yo lo felicito porque hay cambios que se están viendo en la programación. Que son muy interesantes. Entonces, René es, y sobre todo, un productor de mucha experiencia. De mucho respeto. De mucho entendimiento. Y de mucha modernidad. Mira, ¿te gustaría o has producido en un momento a los soberanos? No. ¿Nunca lo has producido? No. ¿Pero te gustaría producirlo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién eres tú para no querer? ¿Por qué? Porque soy yo para no querer. ¿Por qué no me gustó? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nunca me interesó. Nunca mandé propuestas. Nunca me interesó. Y, de hecho, construí un premio que, sin lugar a dudas, ha sido uno de los premios más importantes de la juventud dominicana. Y lo produje, lo hice. Pero nunca me interesó los soberanos. Y no te digo que si me llaman y me dicen, asco, no te gustaría producir los soberanos y me lo pagan, yo lo hago como un trabajo. Pero tú me dices, no. ¿Premios Q significa algo? ¿El Q? No. Eso fuiste tú que te lo inventaste y ya. No, no tiene algo significativo más que la historia que trae consigo el Q. ¿Pero cuál es la historia que trae consigo la Q? Y soy yo la complicada. Tú sabes de productor. ¿Cómo puede explicar cuál es la historia que trae consigo la Q? El programa se iba a llamar Qué Bien TV. Ajá. Entonces, cuando se lo di a hacer al... Ay, Dios mío. Yo no quiero contar esta historia, Manolo. Te voy a contar esta historia, Manolo. Soy la primera persona que va a contar esta historia. Este es el enigma mejor guardado de la gente. La fórmula de la Q. Diablo, me va a hacer contarte eso. Dale, dale, dale. ¿De dónde viene la Q? Díselo a Manolo, vamos. Dale. La historia de la Q. Le doy a un maldito editor, le doy a hacer, el nombre del programa se iba a llamar Qué Bien TV. Qué Bien. Qué Bien TV se iba a llamar al programa. Y después de una semana esperándole, el día que el programa va a salir al aire, le digo, dame el logo, dame el nombre del programa. El tipo dice, bueno, no hay problema. ¿Qué pasó? Yo lo único que he podido animar es una Q. Lo único. Lo único que yo he podido animar es una Q. Y yo le digo, ¿cómo? Cuando me ponen la Q así, digo yo, ajá. ¿Y qué tú estás haciendo ahora? ¿Estás haciendo un TV? Ok, TV. Pégale el TV al lado. Sí. Qué bien se ve eso. Q, TV. Me gusta, vamos, al aire. Ay, ascona. No hay sentido. No hay sentido. Hemos perdido el tiempo. Esperando una malinitora interesante. Un disparate. De un error de un tipo. Un disparate de un tipo. No ocupó este tiempo. Yo se lo expliqué a ustedes que era una vaina loca. No hay sentido. Un disparate. Asazo. Pero quedó bien. A mí me da vergüenza siempre decirlo. A mí me da vergüenza. A ver, ¿por qué tu interés es eso? premios Q entonces él tiene una premiación y le puso eso premios Q está bien QTV con el paso del tiempo me preguntaba si no eso es quality television quality television y 50 mil historias tú lo sabes que en Nueva York nosotros tenemos un programa que se llama Búsqueda 13 me hiciste decir eso Manolo Búsqueda 13 para que para que no preguntaran si para que te preguntaran para que no preguntaran por qué Búsqueda 13 Búsqueda 13 Búsqueda 13 Búsqueda 13 ay Dios Búsqueda 13 tú quisieras hacer radio yo hago una especie de radio porque si tú supieras que es que permíteme yo yo no mi amor tú no tienes idea y como productor un sábado en la mañana porque él se ponía gago yo supongo oye mi compadre con esa niña venga acá a tu niña yo la compadre pero no pregunta con la diferencia de radio lo que nos estamos haciendo aquí ahora ah no pero hay gente que le digo si eso es verdad entonces yo tengo dos años dos años con un programa de podcast tengo y tengo un canal con millones es QTV pero en podcast tengo y tengo y tengo y tengo 100 millones de reproducciones entre todos los canales entonces dime tú entonces ¿qué es radio? ¿qué es radio? ¿qué es hablar? para ¿qué sentido? ¿te está dejando un cuarto eso? sí dejarlo ok desgraciadamente en tu equipo la chica que trabajaba con ustedes fue asesinada por mano de su novio ¿cómo vivieron ustedes esa situación? fue este año eso ¿verdad? no recuerdo el nombre de ella el año pasado comenzando el año pasado sí el año pasado ¿cómo vivieron ustedes eso? y si sabían de esa situación es el caso de la presentadora que decía la presentadora de televisión trabajaba con Ascona en QTV la muerte de Chantal fue algo que no nos tocó mucho es algo que fue muy difícil para nosotros tú ves una gente todos los días sentada ahí contigo hablando todos los días y de repente un día y tú también y me chocó mucho más todavía fue que nosotros no sabíamos nada de eso wow nosotros no sabíamos nada de la situación que ya estaba pasando nosotros nunca nos imaginamos nunca nos sospechamos que Chantal estaba sometida a ese estilo de vida a esa situación no lo sabíamos sí lo sabía una de nuestras compañeras sí lo sabía sí, sí sí lo sabía pero por la confianza era una situación que se venía arrastrando claro viendo eso claro entonces eso no eso nos tocó mucho a mí personalmente me tocó mucho ¿cómo reciben ustedes la noticia? ¿se enteraron por los medios o recibiste una llamada? yo estaba en justamente ese en esa época estaba en en un resort en Cabrera estaba con mi familia estaba allá allá me llamaron allá mira sucedió este tema para mí fue muy difícil para mí fue para mí fue difícil para nosotros como equipo y sobre todo una muchacha que hacía un contenido puntual porque Chantal hacía un contenido puntual con nosotros que era la pícara que era la parte sexy y todo eso y entonces eso arrastraba que esa personalidad nos permió a todos en un momento determinado porque vivíamos enamorados de ese concepto y sobre todo era un talento que yo personalmente tenía mucho interés personal porque estaba explorando una con ella un estilo de hacer radio de hacerlo cuando ella estaba probándolo y entonces en ese momento fue muy yo me comprometí mucho emocionalmente con ella ¿y cómo tú la descubriste o ya ella trabajaba en otros medios? ella hacía algunas cosas con Carlos Durán ella era modelo ella era modelo y entonces Yasmín me dice esta muchacha tiene posibilidades yo siempre creo mucho siempre creo mucho en el talento un talento de Ascona Yasmín que participó en Sábado Extraordinario quedó como modelo extraordinaria y Ascona la toma como presentadora de QTV igual que Melisa Santos que es modelo Melisa Santos que es un talento telemicro hoy en día presentadora y Yamile también un talento Ascona todavía trabaja contigo o trabaja mucho tiempo esporádicamente ya no de manera fija porque el formato de ahora es un formato mucho más más sweetie más tranquilo más más jovencita también son como de 20 ¿verdad? Sí, pero yo quiero hacer algo diferente también yo quiero hacer algo como ¿serio? ¿tú quieres hacer algo serio? hablar de los temas que dijo Manolo a mí me gusta ese tema era conspirativa sí, sí me gusta mucho un escariote el calumniado no, no así no no, porque no le importa nada de eso no te gusta ¿qué son los temas que te atraen que te llaman la atención? de las teorías conspirativas la tierra es plana ¿tú no has visto videos en TikTok de que en un avión así dicen y de que todo es plana? que el ataque de la Torre Gemera fue un holograma hay muchas cosas interesantes que hablar y aquí en tu bocarilla que esté contigo haciendo ese programa no, no no tengo idea de hecho hay una producción que se está armando en nuestros estudios Whatever Studio Whatever se llama tu estudio ¿Eso es el estudio tuyo? Sí Whatever Studio Whatever Studio el mismo hombre de Q exacto que la complica yo la complica soy yo ¿Eso es tan chulo? Whatever Whatever Studio ¿me dices? se va a hacer una producción allí y yo personalmente cuando vi la propuesta que me llevaron para hacerlo en el estudio yo dije no pónganme pónganme que yo quiero estar ahí pónganme a mí no me paguen como que yo vete aquí ese día yo te voy a decir una cosa tú lo ves loco a él y todo pero él dentro de sus locuras la ha pegado no, no, no él me sentó un día junto a Brea sí, ustedes solo lo chipearon mucho tiempo sí, nosotros chipeamos pero lo que pasa es que él me decía unas cosas yo le decía asco, no es que yo no voy a estar brincando de que música urbana Ana, lo vas a hacer yo le decía que no que sí y tú vas a ver entonces yo tenía que jocarle la vuelta ella se tocaba el pelo siempre Anabel tiene tiene una dualidad como persona extremadamente inteligente sí entonces viene también de una educación y de una formación muy rígida entonces viene de un estilo de vida entonces Anabel no es la mucha popular entonces pero entiende la dinámica del mundo que le rodea entonces se junta conmigo que soy un productor en un momento determinado que reúne las cualidades yo vengo con una educación yo estudié Derecho los aquellos estudié una parte de psicología adoré muchísimo tiempo estudiando psicología entonces vengo con una educación y criado también en una familia muy sólida de gente muy educada también pero entiendo el mundo que me rodea lo entiendo entonces me hacía también ver esa visión del productor de ver el futuro y no ver el futuro tú quieres saber cuál es el futuro mira lo que miran tus hijos ya es el futuro lo que miran tus hijos lo que hacen los jóvenes un pastelito tiene 14 ya eso es todo 14 millones de suscriptores tiene y cocomelo mi amor y cocomelo pero mira él hizo algo que marcaba una youtuber que ve la hija mía 4 y 5 puntos ese segmento yo no lo podía creer y no inventamos vamos a saludar a la gente a través de Twitter era así a través de Twitter el que iba en Twitter nos convertimos en tendencia ese día con ese segmento que se llamaba el top 3 yo me ponía una ropa urbanosa él llevaba gente nueva una locura mira el top 3 de Sábado Extraordinario se convirtió en la herramienta más importante que Johnny personalmente yo tenía para poder darle cabida a talento nuevo ¿qué sucede? te voy a hacer una pero quédate que eso es lo importante lo que yo te voy a preguntar oye ¿a qué se debió que tú que hiciste una producción como Sábado Extraordinario elaborada con codificación de color de paleta de colores y te funcionó y viene Jochi y lleva divertido con Jochi a telemigo y no prendió ¿a qué se debe eso? nadie te ha hecho esa pregunta a ti los nichos llegó también fuera de nicho ¿cómo así? tuvo que encontrar un nicho Jochi estaba muy cómodo el nicho que él tenía y Jochi vino para los domingos entonces perdió el nicho es verdad entonces él había construido algo los sábados él era de competencia con nosotros entonces perdió el nicho entonces ¿qué hizo Sábado Extraordinario? que Sábado Extraordinario avanzó el contenido del sábado y del domingo yo dije bueno yo lo que voy a hacer es que voy a avanzar el contenido de lo que se hace los sábados contenido para los sábados y voy a hacer un contenido de lo que se hace los domingos hice el híbrido de dos programas de televisión dos conceptos en un nicho nuevo entonces para mí era mucho más fácil para Jochi fue mucho más difícil mudarse de un canal donde la estructura del canal donde el nicho de ese canal era de un público que era enemigo de Telemicro entonces tú te fuiste para el enemigo vamos a entenderlo un público mucho más popi entonces tú te fuiste para el enemigo y siempre que te vas para el enemigo te vas en un nicho de otro día eso no es eso no es una fórmula para el fracaso eso sí iba a fracasar porque yo lo dije se van a joder ¿por qué? porque están en un nicho que no existe y sobre todo te fuiste a quitar la película la gente también coño te fuiste a quitar en la película a ese punto de público entonces fueron muchísimos errores cometieron errores básicos la pegaron no es la lógica Manolo cuando a mí me dicen en mi época en mi tiempo nosotros queremos un programa para el sábado lo uno al otro no hay ningún problema terminó la reunión lo primero que yo hago es llamo a la compañía de audiencia digo yo dime de 12 a 2 ¿qué es lo que se está viendo de 12 a 2? de 12 a 2 mira hay jovencitos hay adultos hay esto y el blanco del público de estos de aquellos los unos a los otros ¿quién es el que está superior? el que se llama este ¿y qué blanco del público tiene que ser? entonces yo automáticamente sé que de 12 a 2 hay jovencitos de 17 a 24 años que es 60% ¿y a qué tú le vas a poner? ¿qué tú le vas a poner? ¿qué tú le vas a poner ese muchacho? dime ¿qué diablo tú le vas a poner? en la reunión Michael decía ¿pero por qué no traen a los hermanos Rosario? que chimbale chimbale y se ponía malo ¿por qué tenemos que entrevistar a chimbale y a los hermanos Rosario? y él explicándole no Michael porque en diablo no está el público ahí para verlo entonces la televisión se hace para que la gente la vea no se hace para que tú quieras hacer televisión es que si tú tienes un horario tú tienes un horario en ese horario tú tienes que ver tu nicho de público entonces la gente cree que tú vas a llevar a gente de fuera a ese horario mentira del demonio si ahí lo que hay gente vieja gente de 80 años viendo televisión usted no va a llevar más jovencito a ese horario ¿por qué? para ellos no debe inventar un público es para el público es para el público esos patrones cambiaron porque cambiaron los horarios porque cambió la forma de cómo consumimos el contenido ya esos patrones existen otras métricas existen otras métricas para hacer contenido para viralizar contenido para hacer que el contenido permanezca que son las técnicas de las plataformas digitales ahora Ascona Jochi los martes ¿qué te parece? extraordinario te gusta pero que él tiene su público el público que él tiene y el bailo ve el público porque Jochi no quiere hacer viral se rompió él con eso porque nadie ha hecho una cosa un martes valicia nada más simplemente Jochi necesitaba un programa necesitaba seguir con su conexión sus clientes tiene los clientes para hacerlo él lo puede hacer el miércoles él lo puede hacer el jueves él lo puede hacer el viernes él lo puede hacer el lunes porque la gente lo va a ir a ver a Jochi porque la gente va a ir a ver a Jochi y la gente se quiere reír mira Jochi vamos a ver a Jochi y la gente va a ir a ver a Jochi entonces ahora tú no lo puedes llevar el fin de semana otra vez tú no lo puedes llevar porque tienes que llevar el concepto entonces es diferente y sobre todo que ya ese espacio para ese tipo de televisión no existe o sea que esos programas ya no están sí están ¿y entonces? hay que buscar los espacios los horarios hay que enfocar la producción hay que tratar de hibridarlo un sábado extraordinario por ejemplo si vuelve a Telemicro ¿en qué horario? ¿en ese mismo? no puede ser sábado extraordinario puede ser domingo extraordinario puede ser uno extraordinario puede ser martes extraordinario lo que hay que hibridarlo lo que hay que llevar contenido de ese de plataformas digitales llevarlo a la televisión hay que hacer hay que hacer algo que sea que pueda juntar los dos contenidos a Conedichoso ¿cuánto? diablo a Cona 70 minutos contigo tenemos 30 minutos contigo y ya acabamos planeábamos 33 minutos 70 está como Julito Jacín dice nos vamos temprano mira Julito Jacín llega a 100k con nosotros aquí se va a ver que viene Julito Duro lo comprometa Julito Duro por lo menos llegó a 70 minutos pero de verdad interesante tú me sorprendí con un tipo de talentoso tú me sorprendí como talento que tú tienes que verlo ¿por qué le talento? loco sí son loco sí son tipos talentosos inteligentes buen analista y se nota hablando que conoces tu materia que conoces tu oficio que eso es fundamental lo conoces porque hay gente que tiene una vaina que no la conoce y estás ahí tirando gallos no es casual tu éxito como productor conoces lo tuyo sobre todo gracias por la invitación Manolo también una una buena oportunidad tenía mucho que no hablaba contigo una buena oportunidad y sobre todo que yo no vine por ti yo vine porque quería ver quería ver a Anabel estaba loco por ver a Anabel tenía mucho tiempo porque yo en la vida yo no busco crédito yo busco resultados es que venga aunque sea que venga entonces yo de verdad quería quería ver a Anabel tenía mucho tiempo por verla tenía añoraba compartir con ella no sé reencuentro entre ustedes no sé reencuentro no se veía ni por Facebook no sé porque éramos un amigo tú éramos un amigo ¿por qué? tú estás loco tú y yo nos fajamos todos lo saben y Juan Carlos Alvelo ¿y tú? ¿son amigos? no pero no somos enemigos tú y Juan Carlos Alvelo ¿que son amigos? no, no somos amigos no son amigos son enemigos tampoco el diablo pero si no son amigos lo que sigue es enemigo es tu maniqueismo perdón tú tienes servidores en tu plataforma ¿y tú le pones vio a los videos? ¿que si le pongo que? tú no tienes servidores tú no le pones vio a los videos nada porle este mundo le pone órgano, órgano no porque es que él cobra un viaje cuarto todo lo mío orgánico la gente le pone todo lo mío orgánico aquí el 70% de lo que se ve todo es todo es orgánico todo orgánico ¿y qué significa eso con servidores que se paga? es que se compran eso no, se compran no se generan yo no uso el 70% de la mayoría del contenido que se está viendo ahora es generado por ser por servidores yo no uso ni estimulantes sexuales el talo tú sabes que el talo ¿por qué Manolo? porque espérate ¿tú sabes? no, no, no espérate aclara tu mundo de que tú sabes no, yo no sé tenés la dinastía erótica más fuerte de este país eso lo sabes tu mujer la mujer que está con Osuna termina con la boca fría una mamá juana que tenía una bela como de cara ahí adentro con el sudor de nosotros vamos a ser mamá juana ¡Dios! señores hasta aquí politiquiados gracias 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 muy buena gracias